Donde se baila apretado, baila la tierra del viejo, baila el pavo y la pavita sin mirar para los lados Mi zapatea Juan Timba cuando está medio entonado Báillalo tú mi morena, báillalo tú mi catira, báillalo tú mi negrita, mi joropo espellejado A punta suena lo repite el bollanero y el forastero se sienta identificado De medianoche hasta que vea amaneciendo, de tardecita con el sol de los venados Trae muchachos la camasa que el polvo está alborotado, échale agua que se aplaque, no te quedes ahí parao Están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado Trae muchachos la camasa que el polvo está alborotado, échale agua que se aplaque, no te quedes ahí parao Están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado ¡Vamos! A ver las palmas, sabrosos Vamos a alegrarnos que aquí no hay viejos, aquí es puro muchachito Saludos para Adriana